Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi piel amante, mi calor, constante solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi amor, mi camino que yo Bastarte solamente tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú, mi vida tú, mi sueño tú, mi mundo, mi mundo tú, mi casa tú. ¡Gracias!